El señor Vicedecano de Docencia y Formación Profesional de la Facultad de Ingeniería, don Óscar Páez Rivera, el señor Director del Departamento de Ingeniería Informática, don Fernando Ranufuentes, el señor Presidente de la Asociación Gremial de Informáticos AGIUT USACH, doctor Hugo Ortiz Vega, señor Presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Informática, don Nicolás Muñoz Arricueta, autoridades, académicos, profesores, funcionarios, estudiantes y distinguidos invitados e invitadas. Damos comienzo a la ceremonia de titulación y graduación de los programas de Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática, Ingeniería Civil en Informática, Magíster en Ingeniería Informática, Magíster en Seguridad, Peritaje y Auditoría de Procesos Informáticos, Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención en Informática. En primer término, los invito a ponerse de pie para entonar el himno de la Universidad de Santiago de Chile. Ingeniería Civil en Out flu'nagestion en recomendación de la Universidad de Santiago de Chile. Ingeniería fle intervenci ¡Gracias! 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 Señoras y señores, inaugurará esta ceremonia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El director del Departamento de Ingeniería Informática, señor Fernando Ranufuentes, con unas palabras dirigidas a todos ustedes. Señor Vicedecano de Docencia y Formación Profesional de la Facultad de Ingeniería, don Óscar Páez Rivera. Señor Presidente de la Asociación Gremial de Informáticos AGI-UTEUSACH, don Hugo Ortiz Vega. Señor Presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Informática, don Nicolás Uñoz Zarrucueta. Titulados y graduados, funcionarios, familiares, amigos y amigas. Hoy día celebramos la titulación y graduación de 96 profesionales de la Ingeniería Informática. 28 ingenieros de ejecución en computación informática, 54 ingenieros civiles en informática, 12 magísteres en ingeniería informática, 9 magísteres en seguridad, peritaje y auditoría en procesos informáticos y un doctor en ciencias de la ingeniería, mención informática. De ellos, 9 son damas y 87 son varones. Las carreras de Ingeniería de Ejecución y la de Ingeniería Civil son de 4 y 6 años respectivamente. Ambas carreras habilitan al estudiante para ejercer la profesión en áreas de servicio, productivas y gubernamentales. El grado de magíster está orientado a formar especialistas en un nivel más avanzado y específico en alguna área de la informática. Algunos de los profesionales presentes esta noche optaron por ingresar al programa de magíster en el último año de su carrera de ingeniería. Y hoy reciben el título de ingenieros y el grado de magíster. El grado de doctor es el grado académico más alto al que se puede optar y generalmente toma 4 a 5 años de trabajo adicionales a los ya mencionados. El programa de doctorado forma investigadores autónomos que generen soluciones innovadoras a problemas complejos y expandan las fronteras del conocimiento. El doctor que hoy se gradúa se une al selecto grupo de otras 3 doctoras que este departamento ha formado. Es un día muy especial para todos nosotros. Ustedes, exalumnos y ahora profesionales, funcionarios, familiares y amigos. Pues hoy se corona los esfuerzos que todos hemos hecho durante estos largos años de estudio. Es un momento para celebrar y para agradecer. Quisiera enfatizar el hecho que todos hemos sido partícipes de este proceso. Aunque ustedes, ingenieros e ingenieras, son los celebrados, hoy día todos celebramos. Es verdad que ustedes son los principales protagonistas del proceso de formación que han vivido. Después de todo, ustedes asistieron a las aproximadamente 3.000 horas de clases directas. Más de 1.500 horas de laboratorio. Las incontables horas de estudio individual y grupal. Ustedes rindieron cientos de pruebas, escribieron cientos de informes y programaron una centera de programas computacionales. Sí, ustedes han hecho la labor principal y por ello hoy los felicitamos. También felicitamos a vuestros familiares y amigos, que en fin del día siempre están ahí para apoyarnos. De alguna forma, cuando ustedes ingresaron a la Universidad de Santiago, ellos también lo hicieron. Y sin darse cuenta, comenzaron a vivir a través de ustedes la vida universitaria. Lo digo con experiencia propia, pues aún recuerdo que al llegar a casa después de rendir una prueba difícil y vital para continuar mis estudios, y encontraba una vela encendida que mi madre querida ofrendaba. Creo que no sería casi imposible seguir el ritmo y exigencias que demanda esta carrera si no contásemos con nuestras familias y amigos. Aunque ellos estén a la distancia, son el principal apoyo en nuestras vidas. Nos alientan, nos reconfortan, nos contienen en momentos difíciles, lloran nuestros tropiezos y celebran nuestros triunfos. Por eso, en nombre del Departamento de Higiene Informática, agradecemos profundamente a vuestras familias el habernos acompañado en la formación de estos profesionales. También agradecemos a los funcionarios del Departamento, secretarias, auxiliares, administrativos, que día a día nos brindan el apoyo logístico necesario para que podamos realizar las tareas de docencia, investigación, administración y extensión que nos son propias. Muchos de ustedes se han encariñado con más de algunos de estos funcionarios, y han recurrido a ellos en busca de consejo. Junto a ellos, los profesores y profesoras del Departamento han entregado lo mejor de sí para vuestra formación. Nuestro cuerpo académico está compuesto de 17 doctores en informáticas y áreas afines, con especializaciones tan diversas como ingeniería de software, inteligencia artificial, computación efectiva, optimización, computación de alto rendimiento, teoría de grafos, sistemas escalables de la web, autorregulación cerebral. Recuperación de la información, bioinformática, computación colaborativa, entre otras. A todos y todas ellas les deben las solas bases técnicas que los hacen los mejores profesionales de la ingeniería informática del país. Finalmente agradecemos a la Universidad de Santiago de Chile, que a partir de hoy pasa a ser vuestra alma mater. Yo sé que la universidad tiene grandes desafíos por resolver y todavía muchas cosas que mejorar. Más y mejores salas de clases, más casinos, mejores instalaciones deportivas, nuevas salas de estudio, mejor conectividad a internet. ¿No es cierto? Y más participación. Sin embargo, y a pesar de todos los problemas, estamos entre las 10 mejores universidades de Latinoamérica. Y debes sentirse orgullosos que el título y grado que hoy reciben provengan de esta centenaria casa de estudios. Así, ustedes, sus familias, amigos, junto a nosotros, funcionarios y profesores, y junto a la Universidad de Santiago de Chile, hemos sido capaces de lograr nuestra misión fundamental, que es formar profesionales y graduados de excelencia que desarrollen y gestionen soluciones de ingeniería informática aplicadas en los ámbitos productivos de servicio académico y gubernamental. Y en estos tiempos que tanto se discute sobre la educación pública de calidad en Chile, los invito a reflexionar sobre lo que hemos vivido. Nosotros somos los verdaderos actores de la educación superior estatal. Y hemos vivido en carne propia lo que eso significa. Lo bueno y lo no tan bueno. Sin embargo, los así llamados expertos en educación se ganan la vida teorizando, participando en comisiones que no parecen conducir a nada, y llenando los periódicos con columnas de opinión de cómo resolver el problema de educación superior en Chile. ¿Acaso nosotros no tenemos nada que decir? ¿Acaso nosotros no conocemos directamente cuáles son las dificultades para formar ingenieros? La Facultad de Ingeniería lleva más de 70 años formando ingenieros, y que yo sepa, nadie nos ha consultado nada sobre los aciertos y desaciertos de la educación estatal. Todos nosotros somos los verdaderos expertos en educación estatal. Y a pesar de que ningún gobierno de turno se digne de acordarse de nosotros, hacemos posible la magia que hoy celebramos. Esta magia son ustedes. No son lo que han aprendido, sino en lo que se han transformado. Se han transformado en personas de bien para los demás, que ayuden a este país a crecer en justicia, igualdad y libertad. Espero que el sello de la USACH los acompañe para siempre en sus vidas profesionales, y que los hermosos sueños que aquí sembraron den fruto de bien para Chile. Muchas gracias. Hace ya 42 años, nuestra universidad fue pionera en la formación de profesionales en las áreas de computación e informática de nuestro país. En esta ocasión, felicitamos a la promoción 2014 de la carrera de Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática, distinguiendo a sus titulados y tituladas por sus capacidades técnicas y humanas. Queremos felicitar además a todos aquellos estudiantes que terminaron sus estudios en el plazo de duración de la carrera, quienes recibirán además un diploma, señalando que son titulación oportuna. Les llamamos a recibir su diploma de título, que es un símbolo de reconocimiento al trabajo realizado, a la constancia, al esfuerzo culminado y a las posibilidades forjadas por cada uno y cada una de ustedes. Entregarán los siguientes diplomas el señor Oscar Páez Rivera, vicedecano de docencia de la Facultad de Ingeniería, y el señor Max Chacón Pacheco, académico del Departamento de Ingeniería Informática, a quienes invitamos a acercarse a este escenario. Vamos a invitar además a recibir sus diplomas a los titulados y tituladas de la carrera de Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática. Invitamos a la primera fila a ubicarse para pasar a llamarlos de a uno para que reciban su diploma. Cristian Andrés Acevedo fue en salida, titulación oportuna. Aplausos. 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 Eduardo Alfredo Aprile Rodríguez. Aplausos. Aplausos. Luciano Arancibia Valenzuela Fabián Ignacio Arevalo Velázquez, titulación oportuna Daniel Valentín Bravo Díaz Luis Eduardo Díaz Pereira Invitamos a subir a este escenario a Iván Alfredo Escobar Rex, titulación oportuna Rubén Leonardo Figueroa Nahuelpi, titulación oportuna Patricio Eduardo Garrido Barra Brian Mitchell Enríquez Díaz Rodrigo Aníbal Jara Cartagena Cristian Andrés Larcolizaba Mauricio Andrés Maturana Sandoval Joaquín Ignacio Olivares Donoso Juan Enrique Padilla Delgado Felipe Nicolás Páez Rodríguez Sebastián Alexis Quezada González Sebastián Alexis Quezada González Ignacio Iván Sánchez Favre Ignacio Iván Sánchez Favre Ignacio Iván Sánchez Favre Ignacio Ezequiel Saravia Reyes, titulación oportuna Ignacio Ezequiel Saravia Reyes, titulación oportuna Cristian Francisco Silva Ponce. Invitamos a subir a este escenario a Gabriel Ángel Tamayo Leiva. Invitamos a subir a este escenario a Gabriel Ángel Tamayo Leiva. Y también invitamos a Raúl Eduardo Vargas Pérez. Mencionamos además a Cristian Alexis Yáñez Ormazaba. Muy bien, queremos agradecerle al señor Oscar Páez Rivera, Vicedecano de Docencia de la Facultad de Ingeniería, y al señor Max Chacón Pacheco, académico del Departamento, por habernos acompañado en esta entrega. Señoras y señores, vamos a preparar este escenario para contarles que la música siempre acompaña a las celebraciones, dándole realce a momentos significativos de la vida humana. Y en esta ocasión nos acompañará el músico Orión Morales, conocido como Orión León, compositor, pianista y director orquestal, que comenzó sus estudios a los siete años en el Conservatorio de la Universidad de Chile, y posteriormente se tituló en la Escuela Moderna de Música en Composición y Arreglos. Realizó estudios avanzados en dirección y jazz con el embajador de UNESCO, el maestro Danilo Pérez, en Boston, Estados Unidos. Y además realizó estudios en políticas públicas en la Universidad Alberto Hurtado. Premio en Composición Luis Atvis, 2011, entregado por el Consejo de Cultura y las Artes de Chile por su ensamble Lautarinos. Actualmente es director artístico del Festival Chile Jazz por la Paz, de lo cual vemos algunas imágenes patrocinadas por la UNESCO, Santiago y Berklee Global Jazz Institute de Boston, en los Estados Unidos. y además es docente de la Escuela Moderna de Música. Dejamos con ustedes a Orión León, trío, con Orión León en piano, Andrés Fournier en saxofón y Paulina Pérez en voz. La Escuela Moderna de Música. 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 De verdad, muchas gracias por ese hermoso aplauso. Hicimos un tema simbólico que tocó muchas veces Luis Armstrong, esperando cantar al mundo que el mundo es maravilloso. Esta primera salida vamos a hacer principalmente lo que tiene que ver con la línea del jazz, esta primera balada, What a Wonderful World, y ahora vamos a interpretar I Don't Mean Anything, que es una pieza que tiene mucho swing y mucha velocidad, pero siempre es una pieza que requiere mucha ayuda de la gente, puesto que tiene mucho ritmo. Entonces, yo creo que ahí vamos a necesitar que ustedes nos ayuden con algunos coritos, que Paulina se los va a ir dando, así que vamos a ver cómo funciona este estándar de jazz. Así que un aplauso a Andrés y Paulina. Hagan su mejor esfuerzo, quizás hay algún productor encubierto o algo así. Podemos oír un poquito el piano. ¡Gracias! 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 Ok. Ahora sí. Repitan después de mí. Ya, un poco más fácil. De nuevo Por ahí sí, un poco más fuerte Ay, ahí el hombre no lo escuché muy bien A ver, amor Pa, 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 pa Y ahora la niña Pa, 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 pa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Departamento de Ingeniería Informática quiere felicitar y distinguir a sus titulados y tituladas de la Carrera de Ingeniería Civil en Informática por haber culminado exitosamente su carrera. Y queremos reconocer también a todos aquellos estudiantes que terminaron sus estudios en el plazo de duración de la carrera, quienes recibirán además un diploma señalando que son titulación oportuna. Entregarán los siguientes diplomas la señora Mónica Villanueva y Lufi y el señor Fernando Ranufuentes, académicos del Departamento de Ingeniería Informática. Invitamos entonces a ubicarse a nuestros titulados y tituladas para ser nombrados a continuación. Iván Andrés Abarca Ballestrello, titulación oportuna. Invitamos también a Danilo Daniel Aburto Vivans, titulación oportuna. Gerardo Roberto Alonso Millao. Paola Ignacia Armijo Torres. Invitamos también a subir a este escenario a Diego Esteban Berrío Zaguirre, titulación César Andrés Burgos Molina. Danilo Fernando Bustos Pérez, titulación oportuna. Invitamos también a subir a este escenario a Esteban Francisco Campos Valenzuela. ¡Gracias! Invitamos también a hacer un gran honor. ¡Gracias! 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 Javier Farfán Pérez, titulación oportuna. Nicolás Andrés Gajardo Aedo. Robinson Alejandro Garrido Figueroa. Felipe Andrés Garrido Fredes. ¡Aplausos! 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 Invitamos también a Pablo Alejandro Gavilán Lara. ¡Aplausos! 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 Invitamos también a subir a este escenario a Francisco Alexis Hernández Villagra. Daniel Andrés Hidalgo Pinto. Miguel Ángel Jara Rodríguez. Diego José Jaume Guazzini, titulación oportuna. Cristófer Esteban Leiva Aravena, titulación oportuna. Gabriela Victoria León Flores, titulación oportuna. Cristian Andrés López Núñez. Aldo César Navarrete Muñoz, titulación oportuna. Alma Cristina Negrete Shen. Roden de Jesús Oliveros Vidal, titulación oportuna. Carolina Fabiola Orrego Vergara. Gerson Antonio Ortiz Silva. Invitamos también a subir a este escenario a Paulo Ignacio Payacar Ollarzo. Yerco Esteban Palma Serrano, titulación oportuna. Yerco Esteban Palma Serrano, titulación oportuna. Aplausos. Invitamos también a subir a este escenario a Macarena Francisca Pérez Sepúlveda, titulación oportuna. Cristóbal Pérez Vázquez. Aplausos. 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 Daniel Ignacio Quintero Céspedes, titulación oportuna. José Miguel Remolcoy Velázquez. Aplausos. 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 Jaime Andrés Saez Poblete. Miguel Ángel Salazar López. Invitamos también a este escenario a Sebastián Andrés Salazar Sittich. Camilo Ignacio Soto Cáceres. Daniel Andrés Soto Castro. Invitamos también a este escenario a Gustavo Arturo Soto Cerna, titulación oportuna. Felipe Andrés Tapia Aracena. Jorge Guillermo Tobar Valladares. Y finalmente invitamos a Carlos Matías Vilches Mandiola. Queremos agradecer a la señora Mónica Villanueva y Lufi y al señor Fernando Ranufuentes, señores académicos del Departamento de Ingeniería Informática, por habernos acompañado en esta entrega de diplomas. Señoras y señores, a continuación, en representación de los titulados y tituladas de la carrera de pregrado de nuestro departamento, se dirigirá a ustedes el ingeniero Don Camilo Farfán Pérez, titulado de la carrera de Ingeniería Civil en Informática. Estimadas autoridades de la Universidad de la Universidad de Santiago de Chile, académicos, funcionarios y estudiantes del Departamento de Ingeniería Informática, amigas, amigos, familia. En primera instancia, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí en representación de la promoción 2014. Es un honor portar sus ideas, opiniones y saludos. Sobre todo, porque este es el momento en que nuestras familias de verdad nos creen que lo logramos. Este día es para nuestras familias. Ustedes fueron los que nos apoyaron incondicionalmente, en todo sentido. Con la paciencia para soportarnos cuando estábamos con sueño por haber pasado en vela buscando un error. Un maldito error. Con el ánimo, cuando el modelo de base de datos estaba malo y el profesor lo destruyó en la pizarra con un plumón. Y cómo no, la paciencia y empatía de las familias de quienes estudiaron en modo expertino. De quienes sacrificaron momentos familiares por ser mejores para poder llegar más lejos. De verdad, gracias a ustedes, hoy podemos decir, somos ingenieros. Si bien... Si bien tenemos un hogar, no podemos negar que esta universidad se transformó en nuestro segundo hogar. Todos creímos en un comienzo que solo serían cuatro o seis años según el caso. Y algunos suertudos lo consiguieron. Pero la gran mayoría nos quedamos un ratito más. ¿Cómo no sería nuestro hogar si hasta mascotas teníamos? Y pucha que las queríamos. Esta casa de estudios alberga momentos hermosos de nuestra vida universitaria. Partiendo por nuestro primer print Hola Mundo, programado en el computador. Con eso nos sentíamos todos unos hackers. O esa euforia, cuando celebramos haber aprobado la asignatura más difícil del universo. Sistema operativos. Esta universidad nos dio momentos que nos permitieron conocer a grandes personas con las que formamos lazos de amistad. Que prometen mantenerse en el tiempo y ojalá así sea. Dentro de este hogar, existen personas que hacen que todo sea más fácil. De repente, el mundo de la ingeniería olvida que somos personas. Y estos héroes anónimos nos recuerdan que no todo es estudiar o resolver problemas. A ellos también les queremos agradecer. Partiendo por las tías de la CEO. Que nos enseñaron que siempre hay espacio para saludar y sonreír. Quienes en su labor diaria siempre se daban el tiempo para ese gesto. A los funcionarios del departamento, partiendo por los mayordomos. Feñita y Don Héctor. ¿Qué sería el departamento sin ellos? Don Héctor, siempre temprano hasta con grados bajo cero, abriendo el departamento. Feñita con sus chistes y música. Un amigo que te apoyaba con todos los recursos que tenía a su alcance, para lo que necesitaras. Era uno más del centro de alumnos. Nuestras queridas secretarias, o tías como les decimos de cariño, aunque se enojen. Huacolda, Sara, Leslie, Margot, Jimena, Pamela, Ana María y la tía Sol. Siempre serviciales y atentas. Si necesitabas saber algún procedimiento o reírte un rato, ellas siempre eran las indicadas. A los tíos de operaciones, que nos dieron la satisfacción de poder decir, me asignaron el PC. A nuestra coordinadora docente, que pidió que no la mencionemos, pero lamentablemente eso no lo deseo yo. Nuestra querida amiga Pamela Aguirre. La que hace que cosas como esta sean posibles. La que escucha nuestras ideas y te dice cómo materializarlas. La que escucha nuestras penas y te saca el optimismo a palos. La que podría hacer cualquier otra cosa, pero prefiere a sus informativos. A los profesores por hora, que se tienen que matar haciendo clases para tener un sueldo digno. Y que nos demuestran que el amor al arte y el amor al enseñanza sí existe. A ellos, feliz Día del Profesor. A los académicos, que nos torturaron con sus asignaturas. Algunas aburridas, sí. Otras muy difíciles, que nos enseñaron la teoría y que hoy nos permiten decir que somos ingenieros a todo terreno. Sobre todo a aquellos profesores que se esfuerzan para que el departamento se destaque a nivel científico y tecnológico. Personalmente, agradezco al profesor Mario Nostrosa por la paciencia que tuvo conmigo en el proceso de titulación. Y a todos aquellos profesores guías que se preocuparon por sus alumnos y no los dejaron votados. Y no solo queremos agradecer a las personas, como olvidar a nuestras mascotas. El Blackie y la Panchita. Ellos nos acompañaban en los almuerzos, en las mañanas, en clases. Y nos cuidaban cuando nos íbamos tarde. Por ellos, hicimos de todo. Aportábamos cuando hacían colectas para sus remedios. Les comprábamos chalequitos para el invierno. Y les hacíamos cariño siempre que podíamos. Cuando se fueron de este mundo, dejaron una marca en cada uno de nosotros. Ese cariño no desaparecerá nunca. Finalmente, agradecer al departamento de Ingeniería Informática por enseñarnos a valorar las cosas que tenemos. ¿Se acuerdan cuando nos dejaron sin mesa y silla para estudiar por meses? En fin, ser ingeniero no significa solo ser hábiles para usar la ciencia como herramienta para enfrentarnos a desafíos. Sino también implica la responsabilidad de crear y aportar con nuestro conocimiento a nuestro entorno. Nuestro entorno no es tan solo el lugar de trabajo. Lo es nuestro hogar y esta sociedad. Que más que nunca necesita de personas interesadas en el bien común. De ingenieros solidarios, con corazón y humildad. Apasionados y perseverantes por lo que hacen. Ingenieros como nosotros. Ingenieros con el sello USACH. No dejemos que el egoísmo y la falta de compromiso que opaga Chile nos quite esa pasión que nos llevó a estar aquí. Que nos hizo resistir en los momentos de debilidad. Esa pasión que nuestras familias y amigos se esforzaron por mantener encendida. Y no olvidemos que, aunque seamos exitosos, debemos ser humildes. Y debemos disfrutar con alegría nuestra labor, tal como lo hizo nuestra querida casa de estudios. Colegas, felicitaciones. Muchas gracias. Señoras y señores, enseguida queremos volver a recibir en este escenario al señor Orión León. Director y fundador de la Orquesta de Jazz de la Universidad de Chile 2006-2011. Y por esta labor, el periódico El Mercurio lo denominó como uno de los 100 jóvenes líderes 2007. Lidera la Fundación Asociación Cultural Amigos de Orión León, sin fines de lucro. Y en la cual promueven la movilidad social y educacional por medio de la música. Entre jóvenes vulnerables, además de becar a talentosos estudiantes de artes. Dejamos con ustedes nuevamente a Orión León Trigo. Bueno, la próxima interpretación que vamos a hacer es una tonada que compuse, siempre inspirada en las personas que van quedando en el camino. Yo realmente quiero felicitar hoy día a las personas que se están titulando hoy acá en esta emblemática universidad. Pero siempre debemos recordar que hubo mucha gente con la que partimos y por algún u otro motivo ellos quedaron en el camino, cosas que nosotros nunca vamos a comprender. Pero lo importante es que los triunfos que tenemos en la vida no son solo de uno, sino que son eventos que debemos compartir con las personas que caminamos. Así que esta tonada que se llama Sin Entender. Muchas gracias. 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 Espérame un poquito Le pido al tiempo Se va llevando amigos Sin darnos cuenta En donde quedan todos Sin esperanzas Sin entender el camino Y a uno mismo Los niños van creciendo Y en silencio Se va quedando el alma Llena de careta y cargas No somos los mismos ya Nos quedamos en soledad Quienes parejeron así En el camino Han quedado mil amigos Y los sueños se han perdido Les deseo lo mejor Les deseo lo mejor Los sueños se han perdido Los sueños se han perdido Los sueños se han perdido Un poquito Un poquito le pido al tiempo Se va llevando amigos Sin darnos cuenta En donde quedan todos Todos sin esperanzas Sin entender el camino Y a uno mismo Y a uno mismo Y a uno mismo Los niños van creciendo Y en silencio se va quedando el alma llena de careta y cargas Somos los mismos ya, nos quedamos en soledad Y nos partieron, sí, en el camino han quedado mil amigos Y los sueños ya siento, les deseo lo mejor, mi alma y esta canción Un aplauso especial para Paulina Pérez, folclorista chilena Y ahora, siguiendo con estos ritmos chilenos Que es lo que en general estamos haciendo en este minuto Los jazzistas de vanguardia Quiero presentar a Andrés Que es saxofonista de la moderna orquesta de jazz Y que vamos a hacer una improvisación Pensaba en lo que es la brisa de nuestro país Este rico clima que cambia de norte a sur Así que, brisas de mi país Con Andrés Fournier Un aplauso para él ¡Gracias! 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 Señoras y señores Señoras y señores En esta ceremonia También queremos reconocer Y celebrar A los graduados y graduadas Del programa de Magister Del Departamento de Ingeniería Informática A continuación El señor Mario Inostroza Ponta Director del Magister en Informática Entregará los siguientes diplomas Invitamos a recibir sus diplomas A nuestros graduados y graduadas Del programa de Magister En Ingeniería Informática Los invitamos a ubicarse Al borde del escenario David, perdón Danilo Aburto Vivianz Gerardo Alonso Mellado Gerardo Alonso Mellado Gerardo Alonso Mellado César Burgos Molina Invitamos también a subir a este escenario A Danilo Bustos Pérez Esteban Campos Valenzuela Esteban Campos Valenzuela Nicolás Gajardo Aero Nicolás Gajardo Aero Nicolás Gajardo Aero Invitamos también a Sebastián Orellana Padilla Gabriel Tamayo Leiva Gabriel Tamayo Leiva Y también invitamos a este escenario a Jorge Tobar Vallades Queremos agradecerle al señor Mario Inostroza Aponta Director del Magister en Informática Peritaje y Auditoría de Procesos Informáticos A continuación el señor Juan Iturbe Araya Director del Magister en Seguridad, Peritaje y Auditoría de Procesos Informáticos Entregará los siguientes diplomas Invitamos entonces a recibir sus diplomas a nuestros graduados y graduadas del programa de Magister en Seguridad, Peritaje y Auditoría en Procesos Informáticos Los invitamos a ubicarse al costado de esta escalera Pueden entonces acercarse Juan Anavalón Riquelme Invitamos también a Luis Castro Cárdenas Invitamos también a Luis Castro Cárdenas Andrés Medel Farías Andrés Medel Farías Andrés Medel Farías Eduardo Muñoz Gutiérrez Eduardo Muñoz Gutiérrez Ignacio Sánchez Favre Ignacio Sánchez Favre Claudio Santander Dote Claudio Santander Dote Betsey Trujillo Miranda Y finalmente invitamos a acercarse a este escenario a Laura Zurita Espinosa Queremos agradecerle al señor Juan Iturbe Araya, director del Magister en Seguridad, Peritaje y Auditoría de Procesos Informáticos Por habernos acompañado en esta entrega de Diplomas Señoras y señores, a continuación el señor Max Chacón Pacheco, director del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención Informática, entregará el siguiente Diploma. Invitamos a recibir su Diploma al Doctor en Ciencias de la Ingeniería, Convención en Informática, señor Mauricio Oyarzún Silva. ¡Aplausos! 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 Los aplausos al señor Mauricio Ollarzún Silva, quien ha obtenido su diploma Doctor en Ciencias de la Ingeniería, Convención en Informática. Nuestro agradecimiento también al señor Max Chacón Pacheco por habernos acompañado en esta entrega. Señoras y señores, en toda área de desempeño humano hay personas que destacan por diversos motivos. Queremos celebrar la excelencia académica, que es siempre un modelo de trabajo y dedicación. A continuación procederemos a la entrega del reconocimiento a los mejores alumnos de la carrera de Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática. Vamos a invitar al señor José Luis Jara, académico del departamento, para que nos acompañe en esta entrega de reconocimientos. Invitamos en primer término a recibir reconocimiento por haber sido los mejores alumnos de Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática de la promoción 2014. A los ingenieros, Iván Escobarrex y Solanch Alegría Pará. A los ingenieros, Iván Escobarrex y Solanch Alegría Pará. Nuestro reconocimiento para Solanch Alegría e Iván Escobarrex. Asimismo, procedemos a la entrega del reconocimiento a los mejores alumnos de la carrera de Ingeniería Civil en Informática. Para eso nos acompaña nuevamente el señor José Luis Jara Valencia, académico y jefe de la carrera. Invitamos a recibir un reconocimiento por haber sido los mejores alumnos de Ingeniería Civil en Informática de la promoción 2014. A los ingenieros, Iván Abarca, Bavestrelo y Danilo Aburto Vivianos. A los ingenieros, Iván 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 Aburto Vivianos. En cada ceremonia de egreso y titulación, la Fundación de Egresados y Amigos de esta Casa de Estudios hace entrega del reconocimiento FUDEA UDES-Santiago al compromiso con la Universidad. Que tiene como objetivo premiar al alumno o alumna que tuvo una activa participación en las actividades sociales, académicas, culturales y también deportivas organizadas por nuestra institución. Este reconocimiento consiste en la entrega de la credencial de socio FUDEA UDES-Santiago, con la cual durante un año de manera gratuita tendrá acceso a todos los servicios y beneficios de nuestra Fundación. Y también del libro Vivir enfrentando las flechas, relatos de vida de la EAU UT-USACH, de la socióloga Juanita Callardo. Entregará este reconocimiento el académico del Departamento de Ingeniería Informática, don Mario Inostrosa. Se invita a recibir este reconocimiento al compromiso al ingeniero y magíster, señor Danilo Bustos Pérez. Si ahí estaba el reconocimiento. Nuestras felicitaciones, entonces, para el ingeniero y magíster, señor Danilo Bustos Pérez. También al académico, don Mario Inostrosa. Muy bien, dando inicio ya a la parte final de esta ceremonia, queremos entregar un reconocimiento especial. Porque este año, por séptima vez, el Departamento de Ingeniería Informática y la Asociación Gremial de Informáticos quieren reconocer el mérito a una trayectoria destacada. Este año celebraremos la trayectoria de una ingeniera, que es ingeniera de ejecución en computación e informática, con 20 años de experiencia en el área de tecnología. Actualmente es gerente de sistemas de Toyota Chile. Bajo su responsabilidad se encuentran los departamentos de desarrollo tecnológico, soporte e infraestructura. Con amplios conocimientos en modernización y propuestas de roadmap tecnológicos en grandes empresas. Ha participado en proyectos tecnológicos, alineados con las estrategias comerciales, operacionales y también de gestión corporativa. Y su versatilidad le ha permitido cumplir con éxito roles de jefatura de área, subgerencias y gerencias de tecnología en los rubros financiero bancario y logística transporte, con capacidad de negociación de grandes contratos con proveedores internacionales como SAP, Oracle y Microsoft. Entregarán este reconocimiento el presidente de la Asociación Gremial de Egresados UTUSACH, don Hugo Ortiz, y el señor director de nuestro departamento, don Fernando Ranú Fuentes, a quienes invitamos a subir a este escenario. Invitamos a recibir este reconocimiento a la trayectoria destacada, a la ingeniera Claudia Álvarez Enríquez. Gracias. Voy a dar unas breves palabras, la verdad, porque sé que ya he agotado ahora la jornada de hoy. Estoy muy agradecida por este premio, la verdad. Para mí es un gran orgullo haber pertenecido a la Universidad de Santiago. Hoy día ha sido un día bien complicado para mí. Yo creo que todos hemos estado expuestos de repente a problemas, dificultades, pero también a grandes beneficios. Quiero primero dar gracias a Dios por este premio. La verdad es que Él siempre me acompaña en los momentos más difíciles. A mi familia están allá mis padres y mi hija, que tiene 13 años. La verdad es que la familia, como bien decían ustedes, son parte importante de nuestro éxito. De repente nosotros en la vida laboral y profesional estamos enfrentados a muchos problemas, muchas dificultades. Y también, como decía un alumno, por ahí de repente nos quedamos hasta tarde tratando de resolver los problemas. Cuando uno trabaja, la verdad es que los problemas de repente se triplican o duplican. Y de eso se van a dar cuenta ahora que ya iniciaron algunos de ustedes la vida profesional. Mis padres me han ayudado muchas veces en las otras noches cuidando a mis hijas, los fines de semana, cuando también me tengo que quedar hasta tarde sacando los proyectos. Pero a pesar de todas las dificultades, sí, el esfuerzo siempre vale la pena. A lo mejor como experiencia de vida les puedo comentar que cuando eligen un trabajo o si quieren independizarse, lo más importante es que ese proyecto que tengan en mente nunca se disperse del plan de vida que ustedes tienen. Disfruten su trabajo, ámenlo y de seguro así alcanzarán sus sueños. Muchas gracias. Gracias. Y como una despedida final queremos invitar a todas y todos nuestros titulados, diplomados y graduados a subir al escenario para realizar la tradicional presentación y despedida de ustedes y también nuestra fotografía y toma de video oficial. Así es que los invitamos por favor a acercarse por este costado para que sea de manera ordenada. Están todos bienvenidos, por favor, suban, suban, por favor, para que podamos realizar por acá. Sí, por supuesto, con sus diplomas, para que podamos realizar esta fotografía oficial. Como es lógico, vamos a esperar un momento para que todos nuestros graduados puedan ubicarse en el fondo del escenario y de esta manera comenzar esta parte final de la ceremonia para poder despedir a todos nuestros graduados en esta ceremonia de titulación y de graduación de la promoción 2014 del Departamento de Ingeniería Informática. Siguiendo, por supuesto, luego las instrucciones de nuestros fotógrafos, vamos a poder compartir con ustedes este momento final donde vamos a concluir esta ceremonia. y sin lugar a dudas les vamos también a agradecer a todos ustedes por habernos acompañado y también primordialmente por todos estos años que han pasado en esta Casa de Estudios que los ha recibido con los brazos abiertos y que esperamos que estos frutos que ya se ven sigan adelante y ustedes tengan también una excelente labor y desempeño profesional de hoy en adelante. De esta manera entonces les pedimos que hagan ingreso por este costado para que demos inicio a esta parte final donde queremos a sus familiares, a sus seres queridos, entregarles este último regalo, este último momento donde estarán todos unidos en esta celebración, en esta nueva celebración que con orgullo el Departamento de Ingeniería Informática entrega a la sociedad a este grupo de selectos y destacados profesionales que sabemos van a ser y van a tener un gran desempeño laboral y profesional. Agradeciendo de antemano la participación de todos ustedes en este encuentro, en esta ceremonia de titulación y de graduación de nuestra promoción 2014 del Departamento de Ingeniería Informática. Ustedes ven, es muy grande este grupo de profesionales. Y hoy vamos a darles un momento para que puedan ubicarse en el fondo del escenario y así todos unidos vamos a recibirlos, por supuesto en su momento como se merecen ellos por todos estos años de esfuerzo, de trabajo que sabemos que también la familia ha sido importante y fundamental como soporte emocional para todos nuestros profesionales que hoy en día están culminando una etapa importante en su vida. Y sin lugar a dudas uno culmina una etapa e inmediatamente comienza otra. Señoras y señores, la Universidad de Santiago de Chile hoy celebra orgullosa a todos y todas nuestros titulados y tituladas, diplomados y graduados del Departamento de Ingeniería Informática. Así esperamos permanecer todos unidos por muchos años más para acoger sus éxitos futuros con genuina satisfacción y con mucho orgullo. Un gran aplauso para nuestros profesionales. Muchas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Un gran aplauso para nuestros profesionales. Un gran aplauso para nuestros profesionales. Una gracias. Un gran aplauso para nuestros profesionales. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.